Hola, ya para finalizar este reportaje, agradecer también a los propietarios de la finca que nos han autorizado a hacer este pequeño reportaje y ya nos vamos a despedir con esta conjunción de varios bonsais en lo que parece una montaña donde vamos a ver donde se juega con diferentes variedades vemos también alguna conífera y ya otras plantas en lo que forman un conjunto bastante agradable a la vista y donde podemos ver roca, alguna pía, lo que os comentaba el otro día las pías se utilizaban en Galicia, como en otras zonas de España que le llamamos pías son comederos que se utilizaban para dar de comer a los animales en granjas y en casas de labranza y demás ahora se han recuperado y se suelen tener en los jardines como ornamentalmente se suelen tener y a veces plantamos en ellas plantas o las agrupamos en nuestras composiciones y favorecen mucho lo que es lo vegetal y la roca roca trabajada, roca sencilla recogida de montes y de fincas y entre ellas el verde de diferentes especies vegetales nos vamos a acercar un poquito más aquí vais a tener que acudizar la vista porque es imposible entrar con la lata de Coca-Cola que nos da referencia por todos los ángulos y si os quedáis y os fijáis en el centro de la imagen veis la lata de Coca-Cola, os hacéis una idea y vamos a hacer un pequeño recorrido por los árboles que componen esta composición de árbol ornamental y de bonsai nos acercamos y vemos ahora mismo una corticeira llamada en Galicia al cornoque y veis que está implantada en una zona, en un extremo de esta composición veis también que es reciente la brotación de la hoja aunque es caduca tiende a ser como semiperenne se desprende de parte del follaje y ahora recupera a mediados de primavera ya casi su color característico nace con un color verde pálido que después entre tonos rojizos en los brotes pequeños y después se va a atornar, se va a convertir en un verde más intenso un verde más acentuado que va a ser definitivo hasta la llegada del otoño donde va a amarillear alguna de sus hojas y se va a desprender y así continuará el ciclo como os comentaba, veis un gran brezo en esta pía una pía plana y veis que bien queda vemos diferentes árboles, coníferos en las bases y predomina en el centro del conjunto un bosque de pinos que según me decía su propietaria ha tenido un pequeño percance la copa ha tenido unos problemas en su interior pero parece que se está restableciendo del mismo y está recuperando a ver, hay que trabajar un poquito limpiar un poco las agujas y formar también lo que es veis que la copa está un poco desproporcionada hacia el centro tendremos que reformar la parte alta pero en general es un conjunto donde se le ve futuro y donde predominan rocas al lado de troncos centradas nos hace imaginar lo que es una ladera de una montaña o lo que es una naturaleza en sí hacia las esquinas vemos un bosque de corticeiras aquí trabajamos con números pares y como veis esta va un poco más retrasada en la brotación y podéis ver lo que son las hojas amarillas que os comentaba son hojas ya a punto de caerse por ya ser terminado el ciclo vegetativo y ya veis que bien queda todo el conjunto con piedras y también vemos en una esquina un laurel veis los laureles que también nos sirven como aporte a conjuntos y rocallas y ya para finalizar una vista general de los tres pinos una base de rocas nos imaginamos una ladera una montaña subimos y en su cima descubrimos los pinos una conjunción hecha con mucho gusto y que poco a poco vamos trabajando y vamos adecuando a una idea paisajística con mucho gusto espero que os haya gustado este pequeño reportaje y invitaros a próximos reportajes de personas que como la que hoy estamos viendo son amantes de gonsai enlace y que habitan en el Baisón muchas gracias y hasta pronto